Rancágua aquí se hace presente papito, se hace de Rancágua, te quedan aquí. Ahora les cuento mi historia, ¿no? La culenta venía por peca hermano, a la cámara, ¿cierto? Se que venía por peca hermano y me jode mal papi. Reboté Juan, vengo como 6 días haciéndote un tocopillo, papi. Toma, me dejáis, oye. Como 6 días haciéndote un tocopillo, compadre, de aquí me tenís. No da embacheteo, no da embacheteo, papi, no da embacheteo. Este es el cariño de la gente, ¿no? Cercando a ver aquí. Aquí ya, ¿de dónde son los dedos? Ya, ¿no? Y ya, ¿no? A ver aquí. A ver aquí. A ver aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.